Dominicana soy Dominicana somos Gente autista y buena De una sonrisa Cisera y preciosa Dominicana somos Vean y generosa Juego en ti con la gracia de Dios Hey Dominicana soy Música corre en mis venas Somos dueños del merengue Y de la mejor cerveza Dominicana somos Gente buena y generosa Dominicano somos De una sonrisa preciosa Dominicano somos Vuelvo en ti con la gracia de Dios Dominicano somos Dominicano es el pueblo dueño De la mejor cerveza Presidente Dominicano es el pueblo diz Gracias.